Saludo a la convocatoria al vigésimo encuentro de escritoras y escritores del MERCOSUR, cuyo lema es Educación y Literatura en Tiempos de Pandemia en Latinoamérica. Agradezco al mismo tiempo la participación que hacemos desde FIEL, la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, en estos tiempos marcados por pandemias planetarias de diversos signos. Entiendo esta convocatoria como una de las formas de resistencia que desde el universo de las artes nos damos las pueblas por la reexistencia que se sobrepone a los dolores, a las carimbas, también históricas, a la vida que se resignifica y resiste por sobre todas las formas de exterminio. Sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Literatura y Resistencia, el Juramento de Bois Caimán y la Liberación Haitiana. A continuación, presentaré algunas anotaciones y reflexiones en torno a un evento de gran relevancia histórica en los procesos libertarios del continente y que partió el devenir en un antes y un después de lo que fue el sistema esclavista colonial. Se trata del juramento de Bois Caimán, que tuvo lugar en la antigua Saint-Domingue, hoy República de Haití, y que marcó el inicio de la Revolución Haitiana, que legó a esta gran nación de la doble condición libertaria que pueblo alguno jamás se otorgó, libertad de las y los esclavizados y la independencia y creación de la primera y única república creada por ex-esclavizados. Haití resiste desde entonces y con Haití reexisten los pueblos, las pueblas del mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Noche cálida y exorcizada, la del 14 de agosto de 1791 en Bois Caimán, los bosques próximos a Le Camp, en las montañas del norte de la antigua Saint-Domingue, hoy República de Haití. Llovía y llovía, un cielo preñado de nubes, dos esclavizados, un sacerdote Hogan y una sacerdotisa Mambo, ambos sacerdotes Vudú. Dutty Buchmann y Cecil Fátima están a punto de pronunciar un juramento que cambiará la historia del continente americano para siempre. Se trata de un ritual Vudú, del que participan más de mil esclavizados de las plantaciones cercanas y que ven en Buchmann al sacerdote y líder de la liberación, que saben no les llegará sin que medien resistencia y sangre para la revolución que inicia con el siguiente concuro. Este Dios que hizo el sol, que nos trae la luz de arriba, que levanta el mar y que hace rugir la tormenta, que Dios está ahí, ¿comprendes? Escondido en una nube, nos mira, ve lo que hacen los blancos, el Dios de los blancos, los empuja al crimen, pero quiere que hagamos buenas obras. Pero el Dios que es tan bueno nos ordena vengarnos, Él dirigirá nuestras manos y nos ayudará ir a la imagen del Dios de los blancos que tiene sec de nuestras lágrimas, escuche la libertad que habla de todos nuestros corazones. Fin de la cita. Es en este instante del juramento en el que la sacerdotisa Mambo, Cecil Fatimán, poseída por Erzuli, pronuncia el conjuro que significa el punto cumbre del ritual libertario. Cita de Cecil Fatimán Siete puñaladas de cuchillas Siete puñaladas de dagas Préstame el ganmel para que pueda vomitar sangre Préstame el ganmel para que pueda vomitar sangre Mi sangre corre. Fin de la cita. Acto seguido Clavó siete veces su daga en el cuerpo de un cerdo negro que se le presenta, sorbe su sangre y la reparte con los presentes para sellar con ella el pacto de la libertad que se juran que es anterior y más poderosa que los principios de libertad, igualdad y fraternidad que del otro lado del Atlántico sellaron los derechos de los hombres, no de todos los hombres, no de los negros, los africanos en Adbi Ayala, de ningún modo de los hombres y mujeres esclavizados, sometidos a la trata esclavista por obra y gracia de Dios de los blancos y sus representantes en la tierra, es la libertad que corresponde a todos y todas por igual, sin distingos de piel, de clase o de origen. En la jura de Bois Caimán, Cecil Fatimán, la sacerdotisa ha pactado el destino de Saint-Domingue, cuyo hito siguiente será la liberación de los esclavizados y la independencia definitiva alcanzada el primero de enero de 1804, día en el que Haití declaró su independencia para siempre. El juramento de Bois Caimán ha sido registrado por la historiografía nacional haitiana y reconocido como el primer hito libertario en la liberación de lo que fue la república, de lo que es hoy la república haitiana, la conformación de la república por parte de quienes habían sido esclavizados y esclavizadas durante más de 300 años. Reconocemos aquí la fuerza de la oralidad como forma inequívoca de transmisión de la palabra libertaria, comprometida, no neutral, de ese espacio epistémico constituido por el lugar de enunciación en una primera persona colectiva y transfronteriza. Sí, que es una y diversa y que encontró en el vudú el código común de hermanamiento comprometido con el ubuntu que no renuncia, que se recuerda, que es memoria, que se resignifica diaspórica y libertaria. Lo divino mágico en Bois Caimán es el gamel, recipiente sagrado que contiene la sangre de la mambo de la sacerdotisa Cecil Fátima y anuncia que correrá y que ha de correr la sangre para que la libertad sea, para que de un río de sangre nazca la libertad como categoría política que corre epistémicamente negra, afrocentrada, como queriendo volver sobre las 20.000 leguas de viaje trasatlántico que les devuelve a la africanía que no olvida, no se olvida y que se reencuentra en el muntú de la nueva república que despierta al alba. No cesan las voces libertarias del vudú de exorcizar la memoria y conjurar el expolio continuado hasta nuestros días. No cesa de lanzar hechizos al viento para conservar el muntú renacido en Agbiyayala. No dejan de clamar los loas de las aguas y de las tierras a Bondié, el buen Dios que todo lo puede para que la sangre no se desborde nunca jamás del ganmel y si lo hace sea para purificar de una vez y para siempre la palabra y la vida otra que es en ella y para siempre libertaria. Hoy Haití resiste y con Haití resiste la palabra negra comprometida crecida para ser signo conciencia de las antillas caribes y negras que cruzan sierras valles y desiertos de la mamapacha hasta inspirar el cruce histórico de los Andes recorrer la voz auténtica del boga ausente de candelario obeso y ordenarle a Nicolás Guillén que es uno el abuelo padre y a Zapata Olivella que sin changó no hay muntú que renazca y a Carolina María de Jesús que grite que sigue erguido el cuarto de los desechos y a Concepción Evaristo para que cuando muerda la palabra por favor no me apuren porque quiero con ella masticar rasgar entre mis dientes la piel los huesos el tuétano del verbo así versar el centro de las cosas hoy que 12 de octubre vienen a mi memoria y palabra las voces silenciadas de nuestra genealogía negra que es diversa y una que no se extravía en los cánones del hegemón que decretó a mucho tiempo ya la muerte del diferente la derrota de otras pieles el exterminio de Bois Chalmán hoy voy a conjurar los silencios impuestos por los poderosos y exaltaré las voces negras que cruzaron los silencios e hicieron de la palabra un lugar de resistencia no pacífica el lugar donde el mundú ha sido capaz de renacer la alegría compasada por el toque de los cueros que jamás conocieron el silencio es este un escrito inconcluso que reconoce las manifestaciones sígnicas diversas de la negritud renacida en Adyayala excluyo exprofeso toda mención de los nombres dados por los colonizadores es una herida abierta que aún no ha sanado gracias a las les organizadores del vigésimo encuentro de escritores del Mercosur a la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad por abrir este espacio para la difusión de nuestra palabra en resistencia Feliz noche Feliz noche a la Internacional de Escritora